Hola amigos, estamos aquí en la Sociedad de las Planas, en San Juan de Espí, y estamos echando un ratito después del concurso, y quería aprovechar, pues ya que estamos, para enseñaros cómo van esas novellas, estos filqueros del año, que están cogiendo experiencia de rodaje en concursos, y que bueno, hoy hemos aprovechado, ya que no tenemos mucho tiempo entre semana para poder sacarlos, y que los pájaros se van a ir haciendo, escuchando otros pájaros, y sacando esa valentía, esa fuerza, y midiéndose con pájaros con experiencia, entonces no hay nada mejor como traerlos a la sociedad, donde aquí van a compartir esos piques, piques sanos que hacen los pájaros, para poder ir subiendo de celo, ese pájaro que escucháis ahí abajo, esa es la famosa Remedios, la Remedios que nos ha ido ganando todos los concursos, es una novella del año muy valiente, de esas poquitas que salen una vez cada mil y pico pájaros, y igual no se sabe nunca, y bueno, este día de hoy ha concursado, hemos podido pasar de, digamos, de remesa, y se ha quedado a puntito de poder meterse en corona. Ahora mismo los pájaros es un mundo, porque estamos ahora en el cambio de tiempo, cuando en invierno hace tanto frío como ahora, que es cuando más frío ha llegado en este momento, los pájaros lo rotan, y hay pájaros que han hecho muy buena temporada, como esta novella, que ha ido desde el concurso número uno hasta hace dos semanas, ganando todas las semanas en primero, segundo, primero, segundo, y de repente el pájaro nota que llega el frío y digamos que se engarrota, se engarrota y le cuesta, le cuesta otra vez arrancar, hacer una parada, y al final son animales, nosotros tenemos que también entender que el pájaro pues tiene que hacer sus paradas, un pájaro que tiene que recuperarse, y no tenemos que ser avariciosos, porque al final pájaros de calidad, pájaros buenos, no los podemos cargar, con lo cual, pues bueno, si queréis, os los muestro, os muestro las novellitas que tenemos aquí, novellitas que son ya seleccionadas, las que no nos han interesado porque no demostraba la valentía que nosotros esperamos, pues las hemos cedido, o las hemos regalado, y en este caso, pues las que nos quedamos son novellas que ya contamos con ellas para nuestro equipo, nuestro equipo de competición, o el equipo que queremos mantener en casa, ¿vale? Esta que escucháis es la famosa Remedios, la que ha conseguido todos estos puntos para estar en el segundo o tercer puesto, y ahora, la buena noticia es que esta nos ha dado la sorpresa, es una novella también del año, que lleva poquito tiempo con nosotros, nos la cedieron, y esta novellita, pues el primer día que la aprobamos en concurso de Mostroso Valencia saliendo muy rápida y clasificándose, y hoy la hemos vuelto a poner y ha vuelto a salir, y la verdad que estamos muy contentos, estamos trabajándola para que el pájaro cada vez sea mejor, tenga experiencia y podemos seguir disfrutándolo, y acompañe en clasificación y en puntos para seguir empujando a nuestra novella famosa, la Remedios. Esta es la burguesa, la novella, la burguesa la hemos puesto porque es una novella que viene de Burgos, de Burgos de Osma, y una novella muy valiente, muy cantarina, muy fina, que además tiene una forma de hacer la cantada cuando hacemos las trubadas, los concursos, donde prácticamente ni marca, como hacen muchas, es un pájaro que sale ya del tirón y sale ya cantando y nos gusta mucho porque es muy valiente. Aquí tenemos otra novellita del año, que es una novella muy cortita, que también es muy valiente, y es una novella que nos salió pues cogiendo un cante limpio, una novella que no rasca, que tiene un muy buen toque, y que decidí quedármela por empatía, porque era una novella que pude ver que tenían con un ala rota, por lo visto, por lo visto es un pájaro que había sufrido daño, estaba con un ala rota, la cogí de novella, blanquita, y lo que hicimos fue curarles ala, ¿vale? Le curamos el ala haciendo un truco que nos explicaron, que era el de juntar las alas, es como un pájaro, no le podemos poner un cabestrillo, pero si tiene un ala rota, que la tiene descolgada, podemos juntar sus alas, cruzarlas detrás, las podemos juntar detrás, poniéndole un puntito de pegamento, de pegamento de super blue, ese pegamento que pega de instante, le pones un puntito, en las alas las cruzas, y las alas atrás se aguantan, y ya no le cae el ala, y conseguimos que en su hombro, todo lo que es el músculo del hombro, vaya, el músculo y el hueso, vaya soldando, y el ala, pues se recupere, se recupere y quede en una posición, pues, natural, y que quede en una posición correcta para que el animal no sufra, ¿no?, y esté siempre rozando ese ala, y la verdad es que estoy muy contento, y por eso la mantengo, porque además es un pájaro, pero se ha recuperado, y prácticamente no se nota que este pájaro vino con un ala rota, ¿vale?, es un pájaro bien recuperado, bien cuidado, veis que además mueve las alas y las coloca, vuelven al sitio perfectamente, y al final esto es lo que nos gusta, es el cuidado de las aves, nos gusta el entender que necesitan los pájaros para que estén, pues, con la mayor salud posible, ¿no?, aquí veis que la novella, la burguesa, es una novella muy valiente, siempre está dando la cara, y tiene un cante espectacular, y aquí, pues, está la joya de la corona, esta es la Remedios, la famosa Remedios, que nos ha hecho, pues, casi 40 puntos en 14 semanas, es una auténtica barbaridad, siendo una novella, y consiguiendo clasificarse prácticamente todas las semanas metiéndose en corona, ¿vale?, esta es la famosa Remedios, es un pájaro con una valentía excepcional, es espectacular, valiente, fuerte, además, es un pájaro que es muy alegre, que es capaz de estar compulsando y haciéndote la cantada enganchada en los hierros de arriba, o sea, donde le coja, ¿eh?, donde le pilles, y le pilla comiéndose un cañamón, te lo hace con el cañamón en la boca, si le pilla en el barrote, te lo hace en el barrote, es un pájaro especial, de los poquitos que salen, y aquella es la que me tiene puesta ahora, pues, todas las ilusiones, porque va a ser una nueva, una nueva sorpresa, que se está destapando, y que estoy seguro que en breve estará ya clasificándose y ayudándonos a subir de puntos conjuntamente con las Remedios, ¿eh?, no os olvidéis del nombre, La Burguesa, seguro que va a dar mucha caña, ¿vale?, aprovecho, ya que estamos aquí, para enseñaros a unos amigos, que sé que no quieren salir, pero van a salir, ¿vale?, tenemos aquí a dos pajareros, que son Miguel, una buena persona, pajarero también, que, bueno, hemos podido conocer, y que, bueno, pues, nos va acompañando, y nos vamos viendo en la sociedad de los concursos, y compartimos buenos ratos, ¿eh?, Eres Miguel, y aquí tenemos a Carlos, que Carlos también es un buen amigo, es uno de nuestros buenos suscriptores, que nos siguen desde el primer día, y que, bueno, tuvimos la oportunidad de encontrarnos aquí en la sociedad, nos conocieron por el canal, y desde ese día, pues, bueno, nos hemos hecho un poco uña y carne, y nos vemos siempre los fines de semana, y compartimos nuestra afición, ¿eh?, los pájaros, trucos, alimentación, todo lo que nos apetece, así que nada, amigos, aquí, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿eh?, me parece que nos falta por enseñar un pájaro, vamos a aprovechar y enseñamos esta novella, que es una que nos queda de las que seleccionamos, esta es, eh, la manoli, ¿vale?, la manoli, que es una novella con una planta espectacular, una cabeza, un madroño naranja, bien cantada, pájaro muy chulo, y bueno, pues, eh, habéis visto un poquito como vamos andando, y ya estamos de vuelta otra vez con el canal, y estar muy atentos, porque esto no para ya, ¿eh?, estamos recuperados, y estamos otra vez aquí en fire, nos vemos, amigos. ¡Gracias!